El 187, su activación es, por lo tanto, la respuesta inequívoca y firme de la población de la sociedad venezolana y de la Asamblea Nacional al ilegítimo, írrito acto que la constituyente cubana perpetró el día de ayer. Y es, desde luego, la mejor protección, la activación del 187, número 11, es la mejor protección al presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó.